hola amigos como están por aquí nuevamente con ustedes con otro nuevo vídeo pues vamos a caminar un rato para bajar la lonja y a ver qué tanto aguantamos caminando porque es la primera vez pero estamos estamos esperando el agua de nos agarra para ir a caminar para allá o para acá vamos a caminar para allá aquí vamos por el maleconcito de perico por el canalito con su buen ambiente todo limpio es lo que tenemos aquí en la orilla del pueblo qué lástima es un basurón aquí en la orilla bueno pero no trata de eso según veníamos a respirar aire puro y huele a puro papel de rollo cochino y yo creo que hay más algo por aquí por la orilla del arroyito que por el canal está bueno está en la noche un paseo que mira tú Karina ya está en la casa de allá en la orilla mira un paseo está en santa lucía quiere hacer ahí te duelen las piedras o las piedras o las plantas de los pies mira nos va a agarrar el agua para allá ah se mira el pitoncito de la fábrica ah ya mira por aquí andamos caminando amigos la compañera no quiere salir en el video porque cobra imagen muy famosa yo creo que de allá para acá vamos a venir bañado Karina lo bueno que es pura pura terreno de piedra aquí pasa mucho ganado y huele a huele a a que huele cuando los canales secan y queda como apestoso a lama con pescado así aquí andamos al cien amigos a ver que tanto aguantamos con este ejercicio y con dieta aparte ah pero está llegando mucho una coca con pan mentira la Karina mira que bonita que bonito el paisaje aquí como que hoy como que ya es una naturaleza ¿no? campo abierto mira chulada amigo chulada ¿eh? que hay pise voy a ir moviando para allá para adelante pise una no tiene nada esa 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 popó de vaca no hay problema puro 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 pasto natural no tiene nada de química ¿eh? malo que agarre uno de esos de ser humano y esa sí tiene mucha química y apesta mucho no esta no es bronca no apesta al contrario huele bonito siento el aire es la naturaleza en el peguen y lo expiro que chulada que bárbaro me zumban las orejas con el aire ¿a ti Karina? tranquila se siente tranquila si está más bonito para acá Karina porque mira ¿dónde miras gente? fuera de todos los ruidos los pitidos los de los carros allá está todo el el show de del pueblo de Perico acá estamos vamos para el lado de Rosa Vieja ¿no? ¿tú Karina? no Rosa Vieja y ahí está la fábrica ya se mira el pitoncito hay dos fábricas aquí Perico amigos dos fábricas esta es la de este lado donde hacían ¿qué hacían Karina? sí mezcal pero con el hacían el sí bueno hacían vino y aparte hacían ese costales ese isle no hay que fregar y en la otra que está para qué rumbo hacían vino el periqueño que le importaban hasta Europa no sé para qué lado aquí es un pueblo mágico nomás que no está registrado porque el municipio es muy pobre es pobre a la vez pero es más rico que Mocorito en la parte de esta porque aquí hay terrenos hay historia hay todo ¿no Karina? mira qué tanto terreno tenemos para allá para adelante es un valle hermoso de riego es así como acercándole al tamarindo el tigre y la palma la da la reforma así entonces el pueblo es pobre porque todo se va para el municipio de Mocorito municipio ¿no? mira te vas por delante y vas a salir en la cámara mira Karina no que tú dices que no había agua ahí adelante no hay y dice que si se lo es muy lento chula aquí en la noche salen las ranas aquí es bueno para venir a pescar para comerse unas ranitas fritas en la cazuela ya me estoy agitando ya valió no 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 vamos derecho o no para acá para la rosa vieja para eso no y ya le digo las últimas regresamos porque la va a oscurecer no a que va a oscurecer le queda como dos horas a las 8 o 14 no está arquita el pueblo mira nos hemos caminado nadie te quiere regresar ahorita que regresemos de allá para acá descansamos un rato ahí mira ahí está el sillón nos está esperando no Karina de aquí para allá es un puro lodo ya mira hasta aquí de ahí se van a echar el otro asfalto el no pero no no hace lodo ya te quiere regresar no tú vas a pasar vamos hasta el más adelantito mira Karina el arroyo ahí se regresó para atrás no el viento viene bajando pero mira ya el agua todo esto corrió agua entonces esta agua viene allá del pueblo uno está muy desanivelado aquí el terreno mira cuando vuelve el celular para arriba mira qué bonito aquí pero viene mucho la rana tu vecino no porque toda 150 el kilo está baraja tú ya ya Karina le voy a comprar un kilo dos kilos va a venir mi hermano ahora la hermana y le voy a encargar para que coma rana ¿cómo llaman estas plantas? tomatillo ya son tomatillos si son tomatillos no has comido no has comido ¿por qué? si no trata de dejar de comer hay que comer poquito nada más porque el estómago te hace daño porque no tienes nada en el estómago un mango no comiste un mango si pero un mango no 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 pero tú tienes que comer a tus horas mira amigos hasta donde te hace agua mucho que está ahí hasta yo me llegué porque de ahí para allá nos pueden violar y pues yo corro y me va a derrotar y me va a derrotar la Karina lo dijo el otro lo dijo que yo hace correr así tú lo dijo el otro ¿qué? lo bueno es que yo hace correr ¿te acuerdas? pero ¿para dónde va a correr? ¿para el monte o por el camino? no así dijo el el ¿te acuerdas? ¿qué dijo? ¿qué dijo? lo bueno es que yo hace correr lo bueno es que yo hace correr ajá así tú bien valiente bien valiente ¿y o no? ajá me imagino que este guamuchi me imagino que mira está bueno para venir a hacer una carne asada una fritanga un cevichón o sea es que vengo para acá el domingo ¿no? varias roscas de guamuchi salen de aquí yo ni quería venir ¿dónde? acá yo ni quería venir ¿no quería venir quién? los dos y ahí ya te vas de paso hasta aquí era nomás nomás voy a dar la vuelta acá ¿eh? ¿quieres cumplir con el requisito? ay 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 está chilo mira descansa aquí mira aquí hay una piedra no 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 si ya te vamos caliente espérate voy a descansar es que no me puedo quedar con la duda de calar esta piedra a ver qué se siente una foto ahí mira toma una foto hasta aquí llegó el compañero aquí lo vamos a dejar no es que está bien a gusto aquí bien criminal ya no dio más tan apuesto que él venía y con el pretexto y con el pretexto de disfrutar la naturaleza aquí está sentadito venga aló ahora ya vámonos vámonos te vas a quedar ahí dormida no pues aquí vamos amigo ya de regreso a medio camino para atrás y por la compañera yo creo que ya no va a querer que le vamos a seguir más adelante vamos a llegar donde empezamos y vamos a seguir otro tanto para allá para arriba a ver si alcanzamos a grabar un poco apenas empiezo yo a sudar Karina apenas es que traigo un buen radiador no te has tapado una de dos o no si te voy a tapar estuviera más así ahí estuviera entonces yo sí aguanto toda la noche caminando Karina yo sé que sí y un poco es el desierto y de punto es el mediodía jajaja encabrado pero un avión puta es que aquí es donde apesta me abre un muerto por ahí jajaja y porque está muy feo bueno seguimos grabando uy que me apesta buenas tardes hay leche que voy a ordeñar ahí te vas a ordeñar está muy despacito esta caminada Karina necesitamos acelerar un poquito más así es fuera no ha llegado todavía tú lo eres tú andamos haciendo ejercicio jajaja tomando videos no estamos grabando a ver esa gente es encargado al ayuntamiento miren lo que el desahogo que tiene el agua esos dos tubitos miren que bárbaro nos estamos ahogando y reteniendo el agua no es de sogue entonces ahí le encargamos gente hagan las cosas bien ahí se retiene el agua bueno seguimos trabajando vamos para adelante ay la vas a subir el video al fey ¿lo vas a reportar más carito? no te portes mal no te portes mal nomás dile nomás ya dile por las buenas no oiga es que mir que vas a caer en la basura ahí bueno es que si los regañan no nos van a dar caso si hacen caso la basura si hacen caso pregúntale pero ese no es negocio de la basura este negocio de este negocio es otro el ayuntamiento pero de obras públicas está bueno como para traer una panga aquí ¿no? tanto mosco bebé tanto mosco si es que el agua esta no debe quedar en lagunada tiene que salir y no sale y no sale hay tantas tantas cantan imagínate yo vivo por ahí a derecha esta agua no está saliendo esta agua está aquí encharcada esta agua tiene que salir tiene que escarbar más adelante para que el agua corra ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay de moscos no 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 bueno lo bueno que a mí no me pican los moscos porque yo vivo hasta ahorita hasta la presidencia vivo y vayan en la casa de la presidencial de vivos que me pican los moscos en la casa blanca de mocorito vivo que me pican los moscos para que me mortifico ya cómo está bueno me la voy a ver para borrar la casa pues que andando viendo cómo está el municipio carina en una caminar no 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 chismear no porque le le da coraje a uno pues no aportan ha sido ahí no esos nopales son buenos son nopales sí pero son buenos pero viven en la casa blanca quiere nopales es que la casa mía es blanca por ahí vamos a pasar a grabar ahorita no hay pasada por aquí no hay pasada por acá está todo abierto pero cómo te sientes si aguantas si bueno seguimos llegamos a la mitad del vamos a hacer otra vuelta ahí sale la rama mía si ya la mataron la dejaron muerta carina iremos a remangar los por ahí cuando te estoy viendo te estamos vamos a ver cómo nos va aquí vamos amigos por la orilla del canalito porque miren cómo está el charcado del agua aquí y por ahí no nos caemos vamos a pintar el mono mejor por el caer para el lodo y no para el canal cuidado carina cuidado yo te estoy viendo que el cuello va a caer yo mira aquí este pedazo de acá vamos a venir por la calle carina ya para hacemos cirquero aquí bueno ya vamos a grabar más adelante ya aquí estamos por la orilla de perico amigos esta es la orilla de perico el lado que entra por el lado de recoveco y caimanero aquí entiendo la entrada por ahí entra la carretera llegando perico vamos a ver si toma un videito por ahí mira carina ese bote que está ahí está lleno está lleno pues ándale no se lo voy a perdonar lo voy a bajar vivo algunos hogados la dejo ahí así es que hasta que llegamos carina carina e igual e igual que ahorita mira por aquí por la orilla busca busca tu busca no te clave en otro lugar ahora que remangamos a monte mira que remangamos vamos a que no la vas a cerrar porque entonces si vas a ir hasta abajo voy a grabar el momento en que la persona cae y la voy a subir al tiktok a veces a virar jajaja 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 tírate para lo mejor no si porque si te quedas te tiras para que lado vas a quebrar todas las costillas lo que vas a recoger y le dije todo más que te llevan el hombro jajaja le dije todo más que te llevan el hombro fíjate no sale corre 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 limpia va a agarrar más equilibrio ya por aquí ya está más o menos se comporta no brincamos pues no hay que no íbamos a ir por allá no brincamos por aquí por la compuerta mira hay que seguir camino vamos a brincar para aquel lado no te va a caer ahí no piso no piso ahí está vamos a agarrar por este lado o está mejor por este lado cariño pero no hay puente allá pues hay problema tienes que brincar la guardarraya ya me duele la cintura cariño ahora sí jajaja yo creo que aquí voy a cerrar el video cariño no para allá hay que cerrarlo cantando andale canta cual corre te va a aventar no hay ninguno de mi mi religión no lo permite jajaja y ya ando todo ya me brilla el cachete lo que he sudado bueno amigo pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video ya es muy largo muy largo ya me colgué mucho eh cariño así bueno nos vemos amigo hasta otro video Dios quiere bye 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 pero no se olvide suscribirse a mi canal y darle like no magarina así es si no ya no vamos a subir videos jajaja jajaja me van a vetar me van a vetar por malo por malo hasta luego hasta luego hasta luego